Ahora toca jugar con el Mirio Excelente, fíjense Con el Mirio Vamos a ver qué es lo que es, qué es lo what De qué se cuece el Mirio Un personaje A su madre, loco Casi me rompes el dedo, viejo, abriendo la caja Uf, mira lo que hay, mira lo que hay Le gustan los Pikmin latinos Que sea fancy No sé qué se le maxea al Mirio La verdad, no sé qué se le maxea al Mirio Si pueden poner ahí en el chat My Genda Latino Uf, 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 uf Oh, perdón Oh, perdón Maldita sea, no le pego nada Ya, puro madracho limpio Por Dios Ok, estamos igual, compadre Tú no matinas nada Yo tampoco Che, che Oigan, ¿este es un bot o qué? A ver Ahí está Una kill Oigan, ¿y este por qué no se movía? Es un bot, a caso, güey ¿No? Si era una persona original, digo, real ¿Quién sabe? Alfa al 7 Se maxea la alfa para tener 3 cargas en nivel 7 Ok, ok, ok Gracias Uf, el mochilón que me salió Se maxea la alfa al 7 Y después La beta al 9 Ok Vamos con el alfa al 7 Y la beta al 9 Es lo que dice la gente latina del chat Muchísimas gracias, Adrián RD5055 Por ese follow A ver, ¿qué tal? A ver, a mí la verdad Es de que El Mirio Me Me Ilusionaba mucho Cuando salió Pero cuando lo probé Dije Por Dios Es una porquería Pero Eh Viéndolos ustedes jugar Cuando hacemos las firmadas en Nintendo Switch Magute Sorpresa de No le pegué, güey Ándele cochino Pinche carnicazo en toda la nuez Ándele, perro Uf, qué buen sambombazo, güey Qué sambombazo No, madre ¿Cómo se saldría? Bienvenido Oigan, tengo una duda En mi escudo pueden entrar Mis robos con pinches, güey O no puede entrar mi equipo Level up Alpha logo beta Gracias, gracias Uf Excelente, gracias Level up Ya Aquí me siento peleando Pero Levelcitos Level Son niveles El Mirion Mi main A ver, pues A ver A ver, en si me va a jugar, güey ¡Cemetoide! Hola Que lo rematen Eh, ¿cómo que no le pegó? Eh, ¿cómo que no le pegó? Madre mía, chaval Ahí está Uf, todo lo que le fallé El remate de Mirion Muy bueno, la verdad Uf Level up Bueno, ya vamos a mochar esto de una vez ¿No? Cuasi a cero Ay, le fallé por poquito El sonso Senchingo Uf ¿A dónde se fue? Allá ¿Otra vez? ¿Por qué no funciona como Como yo recordaba que funcionaba esto? A ver A ver Gracias Oye Qué pinches canicasos Pega este güey ¡Por Dios! Tres madrasas O sea, dormir Ándale, cochino Ahí está ¡Ah! Oye Oye Oye, Abby ¡Ey! Se mató Ups Oye, Abby Ya Yo también tengo uno Tira 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 Ups Oh, sí, le pegué No me lo puedo creer ¿Pero era para Para rematarlo? Ah, ya en zona no hay problema Ya en zona no hay problema Excelente ¡Lile cochino! Oigan Estoy olvidándome de algo muy importante de Del Emilio ¡Level up! De utilizar la habilidad especial ¡Lile ¡Lile Lile ¡Lile ¡Lile Lile Lile El gamba La que tengo Venga, ya están los otros cuatro Y ahí hay un Deku solito Yo creo que ¡Nanimos Sane ¡Ay! ¡Ay, perro! Ups, perdón ¡No, Deku! ¡No me pegues! Recuerda que somos ¡Hermano! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Eres cuesta máquina, viejo! Así no te enseñé yo Si no te eduqué yo ¡Deku dequito! Cada vez, ¿sabes? Let's go ¡Y este loot! No me lo puedo creer A ver, ¿y este? Este está traficando algo Este está traficando algo No me lo puedo creer Con la cantidad de loot Que tenía mi compadre Desde cuando Hay llamas de neva cuenta En my hero terrambe ¿Qué es esto Que acaba de pasar aquí? Tenía todo el loot Del juego este wey Oh, tengo que curar a mi equipo Perdón Resiste, chica rata Perdón Estaba grabando TikToks Y me olvidé de mi equipo No me lo perdonaré Ahí te curas Bueno Pues ya que estamos Gracias por ese follow Mi estimado Sekir A ver No puedo pasar por ahí Qué pelotudo Abatido Abatieron Se abatieron los dos Qué mancos Qué mancos Let's go Game set Oigan Tenía una idea Completamente distinta A Mirio Tenía una idea Completamente distinta A Mirio Me gustó Mucho Cómo lo acabo de utilizar Muchas gracias Por los consejos Como ya es que Este otro antebrazo Bueno, el Mirio Qué buena partida La verdad Qué buena partida Oigan Recuerden 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 gente Para los que vayan llegando O no lo hayan visto Recuerden Tenemos un torneo Activo 800 dólares En Price Pool En PC Modalidad Bile Royale Hay cupo limitado No se quieran meter Ese Merodía Hay cupo limitado Porque creo que les vamos a hacer Como que Una imagencita Para cada equipo No recuerdo muy bien Ok No se emocionen Con eso último Que les acabo de decir Pero sí Hay cupo limitado Para que vayan Y se registren Mi gente latino Ahí les voy a mandar Ay Perdón No quería mandar eso Quería mandar el link Del registro Pero bueno No lo tengo a la mano Pero ahí está Ahí está el torneo Ok Recuerden para PC Entrada gratis Otra partidita Con Lemillion Para el equipo Para el equipo que traemos Me gustaría Querer aquí Con ganas Con ganas De ir a la caja La verdad Mira Mirio tiene 31 Mácuo carrelón Tiene 44 Uy Que hay muy solitos ¿Yo puedo? ¿Cómo que si tú puedes? Estás en PC ¿Cómo que si tú puedes? A ver Ay cabrón ¡Ey! ¡Lemillion! ¿Cómo? Dijeron Alpha al 7 Es lo que haré Es lo que haré ¡Barine! A ver, no me tocó en ningún cofrecito dorado El que estaba lo agarró mi robo con pinche Hijo de su pinche No insulten a la gente que le robo los co... No te creas Venga, venga, venga Ahí está Tengo que matarlo un día, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Curay! Ahí está ¡Level up! Tengo otro cojo dorado, pero creo que ese sí lo va a ganar él Venga, ahí está Otro de level ups Gracias, me sirve Me sirve.com A ver, voy a tirarles este ahí porque Pues es de ellos, ¿no? Ah, creí que era cofrecito Venga ¿Eso rompe las estructuras, güey? ¿O fue mi imaginancia? Oigan, una mochila estaría de lujo, la verdad Oigan, una mochila estaría de lujo, la verdad Y curarme también estaría bastante de lujo Mo maquenoine Tavales Regurarme, mi gente Eh, perdón Quiero una mochilita Eh, muchas gracias Ray lizard Por ese follow Quiero una mochila, mira Aquí veo Allá veo cosas Así que Para allá voy ¡Saitan de! ¿Soy vamos? ¡Eh! Nadie vio eso Nadie vio eso Vamos a agarrar esta cajita de aquí Para después irnos a pelear, ¿ok? Oh, oh Están peleando ellos Y yo tengo gente aquí No Maldición No debí irme De venirme nunca Ahora soy padre No sé, gran A ver Venga, vamos a pelear ¿Dónde están? Venga, venga Cuidados, coleguillas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Ándele, cochine! ¡Eh! ¡Mane! ¿Le pegué? No No le he pegado ¡Eh! Bueno Ah, mele ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! ¿Quién me está pegando? No lo veo Uno de aquí ¡Eh! Venga, tu madre No, no me No me puede transformar No tenía la R activa Digo, no tenía la R lista No me lo puedo creer ¡Qué cagadón, eh! ¡Qué cagadón! ¡Suéltame inmediatamente! ¡No! No, era 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 auto Bueno Este lunes fue Davi Sí, Davi Davi rojo Y... Vaya, gente ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ¿por qué fallo tanto, güey? ¡Au! 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 No sé por qué fallo tanto con... ¡Uf! Casi muero ese Casi muero ese ¡Au! Casi muero yo Abatido Bien A ver si lo puedo rematar En lo que me equipo a pelear Del otro lado ¡Maldición! ¡Maldición! Remátalo ¡Remata a este! Bien Eso ¡Oh! ¿Por qué sigue corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué no sigue corriendo mi tiempo, güey? ¡No! Está en 0-0, por Dios ¡Ay, ay, ay! Dije yo Acaba de hacer la troleada épica ¿Pero es eso? ¡Uf! Dije yo Acaba de hacer la troleada más épica del mundo Pero no Sale bien, sale bien, sale bien Davi está muy roto Me encanta Sí, la verdad que está Está muy bueno No sé si está muy roto Pero está muy bueno ¿Alguien aquí? Hasta allá está peleando este güey ¿Con quién están peleando, güey? Sí, sí, es con estos Cuando se te pone de color No me lo puedo creer ¿Es porque le puedes pegar? Oye, 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 oye Oye, yo solo quiero lutear, viejo ¡Uf! 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 A ver Cuidado, Rose Venga ¡Uf! ¡Qué complicancia! No sé cómo te pegar ahí, ¿eh? ¡Qué complicación! Sobre todo yo por querer lutear Venga Ahí está Level up Tenemos la montaña de frente Digo, para arriba ¿No tienes potis? Aquí hay Aquí hay, chaval Venga, venga Gente a la izquierda Gente abajo ¡No! No quiere irme hasta acá No quiere irme hasta abajo Pero bueno Ya que estamos aquí Luteamos la caja Venga, que mi equipo mate Y nosotros nos aventamos la caja Yo no me quería ir hasta abajo, güey Sinceramente No Venga Ups Bien Medio Roberta, pero Bien Nos subimos Irán ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! Qué buena Qué buena Qué buena puntería Siempre fallo Pero esa estuvo muy buena Siempre fallo Pero esa estuvo muy buena ¡Y No! Es no es No! Es no es No es No es No es No es No es Oye Ay, me caí Perdón, no quería hacer esto What? Estoy atrás de ti, nene Qué combo Qué combo, por el amor de Jesus Christ David De eso no se trata este juego, chaval Ándele, cochino Mejor de momento abajo Oh, no quería salir, no quería salir No quería salir Con que va, con que va, con que va, con que va Me hace que va Le fallé Uy, en gato, roña Venga Estoy concreto Me voy a tener que jugar de pura poti en poti Porque no tengo más Fuck Ah, fuck Abajo No Murió uno de los otros Chaitan de Qué falso Venga, venga, venga Resistan equipo, resistan equipo, resistan equipo Resistan equipo, resistan equipo Kupu curame por completo Kupu curame por completo Bien, el equipo me mató, ¿no? Esta es mi compa ¡Ay! ¡Ah! Vámonos, vaya Nadie tiene botes Ahí está ¡Bala de cañón! ¡Me pasé de bala de cañón! ¡Excelente! ¡Let's go! ¡Bala de cañón! ¡Ahí está, chaval! ¡Gameset! ¡Uf! ¡Me costó! La verdad me carriaron No me costó, me carriaron Esta sí que me carriaron durísimo, ¿eh? Esta sí que me carriaron durísimo ¡Uf! Estuvo muy buena, ¿eh? Estuvo muy buena la partida ¡Chau, peony! ¡Let's go! Juega en Switch Los viernes jugamos en Switch Bueno, chau Betuzu, los viernes jugamos en Switch Ando viendo directo en esta semana ¡Excelente! CDFN, gracias por hacerlo Hasta yo En mi canal Hago gameplays De tres partidas A ver, ahorita Ahorita trae otro lugo, ¿ok? Un segundo ahí No vi siquiera Si cayó gente, ¿eh? Estaba leyendo Estaba leyendo el chat Y no vi si cayó gente Creo que no cayó nadie, ¿o qué? No, pues sí están Están dañados mis compañeros Ahí está, ya lo tenemos en siete Ahí están Uf, ese vara Me estás tentando Hacia rato que te ando helando ¡Ah! Tu cuerpo gozándome Estás acercándote Me estás tentando Me la han robado ¡Uf! ¡Me he metido con Ibar al baño, chavales! ¡Uh, uh, uh! Perdón Me emocioné ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hiciste eso, mochiático? Ahí está ¿Queda otro? Ok No sé ¿Por qué de repente Me ha choteado un poco? Me gusta desagarrar la caja Kurile gink Kurile gink Eh 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 ¿Por qué no me dejaste el oreni? Gap peau 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 Sí Remátalo No me enojo No me enojo que lo remates Lo que sí me enojo Es que corras así de mí Si yo te amo, mamá Yaoyang Level up Ya, mamá Espera Espera, ya, mamá Jejejeje Verdad Lo siento, Renokone Pero Nuestro amor Ándele cochina No puede seguir Suryai Mira Mira, mira Mira lo que tengo para ti Oigan Es muy divertido el Mirio Ya cuando Ya cuando le entiendes al Emilion Es muy divertido, eh, güey Hasta Yo creo que igual Y saco primero la guía de Del Emilion, eh Yo creo Primero el Mirio Y luego va como corralón Ya la tengo al máximo, gracias ¿Ahí temo haken? No lo había pensado, güey O sea, ya cuando Ya cuando juegas Bien Al Emilion La cosa se pone muy diferente, güey Pero, Maxi ¿Qué le hiciste a Leibara en el baño? Oye, Maxi Te digo Ojito al Albert ¿Cómo andas, viejo? Acuérdate de lo que te dije, Albert Uh, eso sí La beta ya la tengo al Maxet A ver, quedan cuatro equipos, güey ¿Dónde estarán? ¡Muvi-i-i-i-i-moo! Loli ¿Dónde estarán los equipos? A ver ¿Dónde están los equipos, güey? ¡Están los equipos! Perdón No No Esa era mía Esa era mía, Bakugo Bakugo del orto No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Digo Deku ¡Jejejeje! Pues te lo robo ahora yo, tío Ups ¡Ay, canijo! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! Oye, ese escape y entrada Estuvieron espectacular, Machetaco Andale, cochino Bien Bien, bien, bien Ya, suéltalo Ya Otra vez lo abatieron Otra vez lo abatieron Uff Que sea Randy Orton Como sea que yo estaba ahí No, no pude utilizar la gama Ah, que triste Que triste Michikeru No No pude utilizar la gama Ahí, viejo Ah Que mala suerte Murió muy rápido Dos veces el damio No se pegamos Pero bueno No pasa nada Con eso son suficientes Gameplays de video No creo yo